Buenas tardes Bueno, para nosotros es un placer, un agasado estar aquí con ustedes esta noche, esta tarde Y no vamos a hablar mucho porque nos queda mucho, poco tiempo y mucha música que tocar Así que vamos adelante Vamos todos a bailar, al destino africano, si no lo sabe bailar, yo te escucharé mi hermano Así que vamos a la junta, si no lo sabe bailar, yo te escucharé mi hermano Así que vamos adelante Y ya yo sé que se juntó, quiere bailar otra vez Y ya yo sé que se juntó, quiere bailar otra vez Y ya yo sé que se juntó, quiere bailar otra vez Y ya yo sé que se juntó, quiere bailar otra vez Y ya yo sé que se juntó, quiere bailar otra vez